¿Qué pasa contigo? Dímelo Mira, tienes ropa sus Y este desastre tan horrible que tienes, chamo Ay, mamá, no vas a empezar tú, ¿vale? No, no, mira, pero es que ya estoy cansada Y que tengas el mismo desorden en el mismo cuarto, ¿vale? Pero si yo solamente tengo un cuarto Te voy a dar Pero bueno, ya, no aguantas un chiste, ¿ok? Además, mamá, uno consigue todo su desorden Ah, sí, ¿y dónde? ¿dónde? ¿dónde está el otro control de esto? Allá, al lado de la mesa pegada a la pared Ah, está bien, está bien ¿Y dónde? ¿Dónde está el otro par de esta media? Ahí, al lado de esa cucaracha muerta con ese pote Concha le vale, este carajito me está jodiendo ¿Y ahora qué hago? Te dije, mamá, o sea Yo consigo todo, o sea, yo sé dónde está todo en este cuarto ¿Y dónde está la chancleta que te pegó en la cara? ¿Cuál chancleta? Si yo Pero él se aprende a arreglar tu cuarto Coño, es su madre Joda ¿De dónde coño salió esa chancleta? ¡No! ¡Gracias!